Yo escogí a Santa Cecilia como el santo para mi confirmación porque es la patrona de los músicos. Santa Cecilia vivió en el tercer siglo durante el imperio romano y nació en una rica familia romana. Ella consagró su virginidad a Cristo, pero sus padres la casaron de todas maneras. Está escrito que cuando los músicos estaban tocando en su boda, ella le cantó en su corazón al Señor. Entonces, ella convirtió a su esposo a la fe cristiana y él respetó su virginidad y a su vez convirtió a su hermano. Lo que más me impresionó de la vida de Santa Cecilia fue la manera en que ella convirtió a su esposo al cristianismo. En la noche de su boda, ella le contó a su esposo acerca de sus votos de castidad y le informó que un ángel guardaba su pureza. Su esposo le contestó que él le creería y respetaría sus votos si él pudiera ver el ángel también. Santa Cecilia le pidió que primero él tenía que ser bautizado y él así lo hizo. Cuando regresó a donde estaba ella, él pudo ver el ángel y creyó. Juntos, su esposo y su hermano se dieron a la tarea de enterrar a los cristianos martirizados, lo cual era ilegal y lo que los llevó a su propio martirio. Santa Cecilia, después de enterrar a su esposo, siguió predicando y convirtió cientos de personas a través de su testimonio y su fuerza de fe. Por esta razón y por negarse a adorar a dioses falsos, fue arrestada. Un juez ordenó que ella tenía que morir por sofocación a base de vapor caliente. Ella fue encerrada en el baño de su casa por una noche y un día, pero no sufrió daño alguno a pesar del intenso calor. Al oír esto, el juez envió a un verdugo a que le cortara la cabeza a Santa Cecilia. El verdugo usó su espada y después de tres estocadas se dio cuenta que no podía cortarle la cabeza, por lo que huyó asustado, dejando a Cecilia herida y desangrándose en el piso. Santa Cecilia permaneció así por tres días más y muchas personas acudieron a ver como ella aún seguía orando a Dios en su agonía. Después de morir, ella fue enterrada por el Papa Urbano. En el año 1599, el cuerpo de Santa Cecilia fue exhumado y encontraron que su cuerpo permanecía incorrupto, el primero de todos los santos incorruptos. La historia de Santa Cecilia está llena de valor, evangelización y amor a Dios a pesar de la persecución y el dolor. Santa Cecilia es típicamente representada en obras de arte estuatas, rosarios y medallas, con una arpa u otros instrumentos musicales. Los regalos de Santa Cecilia nos recuerdan invocar sus oraciones para todos aquellos músicos que ofrecen sus talentos a Dios. Yo escogí a Santa Cecilia como el santo para mi confirmación porque amo la música y toco el piano en el coro de Holy Name. Yo muestro mi amor y fe hacia Dios a través de mi música. Yo creo que la vida de Santa Cecilia y su ejemplo me ayudarán en mi camino de fe, entendiendo que también yo quiero ser leal y fiel a Cristo. ¡Gracias!